Voy a hacer una pregunta, ¿desde qué punto se ve mejor la ciudad? Si es del cerro de Guadalupe o del cerro de Montserrat. Bueno, acabo de llegar al cerro de Guadalupe. La verdad, esto es supremamente solo entre semana. A mis espaldas está la entrada peatonal hacia la iglesia. Y a la espalda de ustedes, se puede decir, está el páramo de Cruz Verde. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero les voy a mostrar algo que la verdad me dio como impacto. Y es la diferencia de la calidad del aire que se está viendo a la mano derecha de ustedes. Y a la mano izquierda, hacia la mano izquierda, obviamente, está Bogotá. Y a la mano derecha está el páramo de Cruz Verde. Esa carretera que ustedes alcanzan a ver allá, esa es la que va para los pueblos de Chuachihuacu, Fomeque, todo lo que es oriente de Cundinamarca. Ahí va para allá. Aquí, pues aquí, dejé mi carro. Y a espaldas mías, pues está la iglesia. Para mí, la mejor vista de Bogotá se ve desde el Cerro de Guadalupe. Juzguen ustedes, se alcanza a ver casi más de 180 grados de la ciudad de Bogotá. Desgraciadamente, pues la calidad del aire no es la mejor y entonces no se ve muy bien la ciudad. Pero de lo que alcancen a ver, espero les guste. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ¿qué les pareció el mirador desde aquí, desde el Cerro de Guadalupe? Ojalá alcancemos a esperar un ratico para poder ver mejor la ciudad. Y si no, pues se las quedo bebiendo para más temprano. Me dicen que a las 6 de la mañana se puede observar hasta abajo del cerro, el cerro, perdón, el Nevado del Ruiz. Acuérdense de suscribirse, darle like al video, compártanlo para que más personas puedan ver este tipo de videos. Y nada, activen la campanita si están en YouTube para que les llegue la notificación de que hay un nuevo video. Apoyen esa iniciativa que es para crear un hábito de no consumo en las personas que aún no han consumido drogas. Entonces, los quiero mucho. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.